Alejandro Murat Hinojosa recorre las regiones de Lipsum y la costa para constatar los daños que ocasionó Beatriz como tormenta tropical. Anunció que a más tardar en 62 horas se podrá hacer la declaratoria de desastre. En sesión extraordinaria, con 29 votos de los 42 diputados que integran la 63ª legislatura del Congreso del Estado, se aprobó la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca. Ocho plantillas se registraron para participar en el proceso electoral de Santa María Shadani, informó el IEPCO. Mototaxistas y camiones de servicio público acondicionado bloquearon el crucero del experimental para detectar unidades piratas. La policía vía le acudió al lugar y retiró este filtro. La Universidad Regional del Sureste cumplió 40 años de forjar el futuro de jóvenes que desde distintas áreas participan en la vida productiva de Oaxaca.